El que le escribe a su amigo Engels Entonces, como se llama, acá En las cartas, ahí, les pueden ver Él está mal, está triste, todo tipo de cosas Porque su mujer no pudo tener para sus hijas una bonita navidad Porque hay que tener dinero, para tener una bonita navidad Comprar el pago, manescos, que se yo, regalitos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta vivienda, ¿no? Entonces, háganle cuenta que se van a dormir a las 9, 10 de la noche O 8, 9 de la noche, porque es invierno Y el invierno es crudo, es durísimo en Inglaterra Seis veces sin ver el sol ¿Se acuerdan de la canción de George Harrison, que es el Camp de Santa? ¿No? Es la celebración que después de 6 meses de que no hay sol Va a aparecer el sol Pues toma una alegría Uno puede entender eso cuando ha vivido 6 días sin sol Digo, 6 meses sin sol Los latinos que se van a Europa del Norte Y viven Y una vez me he chupado un invierno de esos No se los deseo ni a mi enemigo Por eso, ahora, hacerlo todo de tal modo Que el invierno, el invierno me vemos de este lado O sea, deprime Dulísimo ese invierno ¿No? Entonces, este ativo del invierno Está viviendo y yo padeciendo más Entonces, dice aquí Frente a eso, él se vuelve a vivir irónico ¿Qué? Hay que combatir de algún modo Dice, un macho normal ¿No? ¿Qué hace un macho normal frente a eso? Lo deja y se va ¿No? ¿Cuántos evolucionosos habrán hecho eso? ¿Ven la situación, que no funciona la cosa? Se van ¿No? Marx está ahí, está enfrentando Y dice, bueno En vez de educarse a las copas Y eso ya sé Y volver, volver Todo eso, ¿no? Se va Se va Se encierra en su En su En su estudio Y a trabajar Y ya se muerde La lengua Sui peral, ¿no? Y a trabajar En las noches Hasta tarde Hasta tarde No hace rato que no tiene parvos Cigarros, ¿no? Entonces, en ese entonces Ya había, digamos Los puros Que era, digamos Para la burguesía y compañías Y los cigarros Que era para el proletariado ¿No? Entonces, ya no tiene parvos De eso Entonces, este Muchos cigarros Que los dejó por ahí Digamos A medio de fumar Si hasta se los corta Se los agrega Para volvérselos a fumar Por decirlo Y así Son condiciones terribles Terribles, terribles Fue en diciembre de 1857 Cuando Marx Después de haberse aclarado Suficientemente El concepto del valor Mediante la polémica Con los crudonianos Fórmuló Su descubrimiento esencial En la producción teórica De toda su vida Ahí hay una cita El plusvalor Que el capital Tiene Al término Del proceso de producción Significa Que el tiempo de trabajo Objetivado En el producto Es mayor Que el existente En los componentes Originarios De el capital Supuestamente Esto lo miramos bien Claro Vamos a ir Agregándonos bien Entonces Estos son los Inclusos Con los cuales Se ha Utilizado Para Producir Una Redacción ¿No? Pues aquí al final Un Tipo de Inversión El valor Normalmente Se dice Un tipo Una cantidad Sí Pero Tiene valor Eso ya Ya está contenido Con un Tiene Tiene valor Cuando se produce La ventancia Ya ha salido La ventancia ¿No? Tiene Más valor Eso se llama Plusvalor Tiene más valor Ahora Todavía no está Revisado Todavía no está Revisado ¿Dónde se va a Revisar esto? En el mercado ¿No? A través del consumo ¿No? Entonces En diciembre Él descubre ¿No? Después de La tematización De todo Esto Está Costerior Entonces No parte De lo que Parte De la economía De su tiempo Él parte De lo que La economía De su tiempo No tematiza Y que está Contenido ¿Qué tenemos que hacer Si queremos ser Marxistas? Tenemos que Partir De lo que No ha sido Tematizado Por los teóricos De este tiempo Lo que está Presupuesto Lo que está Contenido Lo que aparece Como negado Lo que aparece Como encubierto ¿No? Lo que es Y que parece Que no es Es el Modo de la apariencia ¿Si se entiende? Entonces Ese es el pasaje ¿No? De La conciencia A la autoconciencia Ese es el pasaje De la relación Subjeto-Objeto A la relación Subjeto-Objeto ¿Por qué? Porque Vamos a descubrir Que lo que En el proceso De la producción Se propone Es un tipo De relación Tipos de relación Y todos Esos tipos De relación Son subjetivos Y aquí Aparece El modo Objetivo O sea Que lo que Está contenido Aparte De los insumos Materiales Es un tipo De subjetividad Ese tipo De subjetividad Es a lo que Marx Le llamaba Materialidad Y en esto Consiste Desde el Dúce Lo decimos Bien claro El materialismo De Marx Y no hay De la materia De los Materialistas De los No Ahorita Lo estoy diciendo Así Pum De sopetor Pero más adelante Poco a poco Vamos a volver Sobre la cosa Y vamos a ver Cómo es que Gracias a esto Que está contenido En todo esto Tiene sentido No solamente Al mercado Pero si no tiene sentido Todo Si no es Subjetividad humana Y vamos a ver Con Marx Les voy a mostrar La naturaleza Tiene subjetividad Con Marx Vamos a ver Si no hay eso No hay Objetividad No hay Ticotas de realidad Ni siquiera La naturaleza Capitalista Y eso es Aquello que produce En realidad Ese es El tipo de materialidad Que está contenida En la tematización De Marx A eso se le llama El materialismo No Esto es Yo no sé Sigo El que desee Introducirse En la Esencia fundamental De todo El pensar Del genio De Traya Río Porque ahí nació Debe ante todo Comprender bien Esto ¿No? Hay que entender bien Paso a paso Porque nuestro problema No es el racismo Nuestro problema Es transformar La realidad ¿No ven? Ir más allá De este tiempo Esto Y para Ser capaces De hacer eso Tenemos que tener Una Capacidad Tematizadora Similar O superior A la de Marx Y no es porque Nos Creamos Que somos Iguales O superiores a Marx Sino porque La realidad Que nos ha tocado Vivir Es mucho más Compleja Que el tiempo De Marx Ese es el problema Y por eso Es que El genio Hay que desarrollar Tenemos que desarrollar De modo más Agudo Que Marx ¿No? Ahora No porque Yo he superado a Marx No Si no tiene nada Que ver con eso ¿No? Sino porque Este tiempo Es muchísimo más complejo Que el tiempo De Marx No Y por eso es mucho más difícil Tematizarlo Con lo poco Que el masivo Del siglo XX Ha producido Esta obra No sirviendo No sirviendo Ingenio Todavía Es el 85 Está escribiendo Esto les puede servir A los que todavía No tienen formación Marxista Pero también A los que ya Han avanzado Todo se los puede ayudar Este tipo de cosas No Ni los unos Ni los otros Trabajaron Esto Nosotros vamos a Así Modestamente Esto es para los jóvenes Que creen Que todavía no saben Marx Y que quieren conocer Marx Eso Porque los que creen Que saben Marx En primer lugar Estoy en la página 14 En la línea 4 Los Grundris Son la única obra En la que vemos surgir Genéticamente Objetivamente Las categorías Esenciales Del discurso De Marx ¿Qué quiere decir Genéticamente Objetivamente? Otra clase De los fundimentos De los que existen La reflexión Categorial ¿No? El problema No es hacer Digamos A partir de Un concepto ¿No? Su formación Genealógica ¿No? La genealogía O sea El problema No es un poco tierno Por decir Esto te quiero decir El problema Es saber ¿Cómo a partir De esta genealogía Se ha producido Un tipo de Esencialidad ¿No? Entonces Para saber El tipo de objetividad O de realidad Que ha producido La formulación De este tipo De este tipo De conceptos ¿No? Porque con conceptos Y categorías Con ideas Nos referimos A la realidad ¿No? Cuando nos referimos A la realidad Con conceptos Y categorías Nombramos Nombramos A la realidad Con el contenido De estos Ciertos Y categorías Hacemos de la realidad Inteligible En tal o cual sentido O sea Diciendo la realidad Es así O es asá Estamos dando Una visión A la realidad Y un tipo A nuestro quehacer O sea Estamos dando Sentido ¿Eso quiere decir? ¿Si se entiende? ¿No? Entonces El problema Es saber ¿Cuál es el sentido Contecido De esta visión De realidad Que ha sido Producida Por la producción De este tipo De conceptos ¿Si se entiende? Y eso tiene que ver Con la visión De realidad Que ha sido capaz De imponer La modernidad O sea Ha impuesto Una visión De la realidad De tal modo Que creemos Que la realidad Es así Supongo que No está pasando Con la misma Empezó a pasar En Honduras Después de eso Como se llama Paraguay ¿No es cierto? Ahora Como se llama Se producen Golpes de Estado Con leyes ¿Si que ha pasado? Estas hipótesis También las expuse ¿No? Un kilómetro Sin partido El modelo neoliberal No es un modelo Económico solamente ¿No? Es una Implica una visión De la realidad Para que esta Visión de la realidad Se pueda Objetivar Materialmente Produce Instituciones Que vigilan El cumplimiento De esta visión De la realidad Y por eso Produce La modernización De un derecho Pertinente Al modelo neoliberal Y La modernización De este tipo De derecho Pertinente Al modelo neoliberal Lo primero que Hacía Antes de que las empresas Empezaran A invertir En otros países Lo primero que Tenían que hacer Era modificar Nuestras constituciones Políticas del Estado Para que nuestras Constituciones Amparen Al capital Internacional En contra De nuestros cuadros Bueno No solamente Han metido eso Han metido El paquete entero ¿Qué quiere decir Han metido El paquete entero? Han metido Todo un tipo De conjunto De normatividad Jurídica Entre comillas Moderna Con la cual Ahora están haciendo Lo que están haciendo ¿No? Junto con El auge Desarrollo Y ogeo Del internet ¿No? Desde que aparece El internet ¿No? Yo me acuerdo bien Estaba viviendo Desde entonces En Estados Unidos A fines De la década Del 90 A un gran empresario Que trabajaba En una universidad Donde formaban A los que estaban Desarrollando Softwares Para el internet Que mediados De la década Del 90 El internet Era Juegos de niños ¿No? De la puta Han empezado a desarrollar Porque han metido A otros 10 conocimientos A un tipo Se le ocurre De que se pueden Crear programas En los cuales Todo lo que ustedes Meten Como información Al internet No solamente Se registra Sino que se Almacena Se guarda Entonces Se empiezan Así Grandes bancos De datos ¿No? Es como En cualquier cantidad De información Hay que producir Los paquetes De software Con los cuales Se puede acceder A ese tipo De información Entonces Explícitamente Desde mediados Fines de la década Del 90 Todo lo que ustedes Metían Como información Al internet Está almacenado En algún lugar Entonces Cuando por ahí Digamos El compañero Dice Yo quiero ser Luchador social Y demás cosas Que sea Por el PSD O que sea Por Morena Lo voy a candidatear Por el Estado Y demás cosas Pum Saca la cabeza Inmediatamente Los servicios De información Son empresas Dicen Pum ¿Quieres este cuate? Pum Meten a su banco De datos Y te sacan Todito Lo que Toda la información Que hay Acerca a tu Y te arman El archivo Y eso Vende ¿No? Vende A los de ti ¿Quieres darle La tos de este tipo? Aquí tenemos Este paquete ¿No? Es más Hasta digerido En el sentido De cómo Puedes atacar ¿No? Si el cuate Es don nadie Igualito ¿No? Te armamos Un paquete Para que Él aparezca Como un genio Luego de traigo ¿Viste? ¿No? Y si este es un genio Para defenestrar ¿No? Y ahora ¿Cómo es que eso Se puede justificar Jurídicamente? ¿Cómo ahora Estas leyes Que han sido producidas Explicitamente Por el modelo Neoliberal Con eso ¿No? El justo Ahora puede aparecer Como un delincuente Con leyes Con las leyes Del mercado ¿Qué tal? ¿No? Entonces Todos nuestros Políticos ¿No es cierto? Han caído ingenuamente En la modernización Y han caído en la trampa ¿No? Y cuando se han dado Muchos procesos De la situación Cuando han transformado Las contenciones políticas Del Estado Haciendo con la misma visión Que de politicidad Jurídica Ha producido El modelo Neoliberal ¿Ya? Y entonces Ahora A grandes líderes Se los puede mandar A la cárcel Como si fuesen Grandes traficantes Con leyes Porque se puede manipular De tal modo que Estas leyes Producen eso ¿Por qué? Han producido Buena visión de la realidad Hemos creído Que el derecho moderno La economía moderna Etcétera Etcétera Es lo mejor Han producido Esa visión de la realidad ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende Compañuelo Lo que estoy queriendo decir? Leando todo De un sentido Hemos creído En ese sentido Utilizamos Ese tipo de Lenguaje Cuando nos referimos A la realidad Se hace inteligible Tiene sentido Entonces Es factible ¿Sí se entiende Compañuelos? Bueno ¿Cómo cuestionamos eso? Sigo En el tercer pásico Las páginas que siguen Son extremadamente claras Hasta pedagógicas Ya que Marx Ha trabajado el tema Durante Bueno aquí dice Diez largos años Pero es más De diez largos años Hemos contabilizado Catorce ¿No es? Pero sin embargo Faltan momentos Del camino real ¿No? Por el que llegó Marx En los grundis Al descubrimiento En efecto En los grundis El pasaje Del dinero Al capital Se fue dando lentamente Lógicamente Paso por paso ¿No? Ahora Es decir ¿Por qué? Ahora Fíjense ¿No es cierto? Este cualquier Se ha llegado A la economía Para la economía Marxista ¿No es cierto? Parte del dinero Mire A partir de ahí Este puede Los signos El dinero La gente El dinero La cosa La capital La gente La gente La gente No Se da cuenta Y el problema De la contribución A la crítica De la economía Política Es justamente esto Ya he escrito Los grundis Este En los años Los ancianos Ahora Faltan Están 1859 ¿No? Porque Cuando más Escribe Los grundis ¿No? Al editor Le promete No Ya estoy escribiendo Es cuestión de Yo te voy a tener Listo el texto Pero se da cuenta Que no ¿No? No está La cosa Que se ¿No? Y al editor De edad De largas ¿No? Y también Este enfermo Y también Tiene problemas ¿Cómo se llama? Económicos duros ¿No? Me voy a saltar 1867 Cuando Está terminando El primer Bordador Del capital Marx no puede Ni siquiera Sentarse Tiene En los oídos Y hasta El bolso De sangre No puede Ser casa Entonces Tiene Parado Está terminando De escribir El manuscrito Para poder Llevarlo Al libro Cuando termina El manuscrito De la consecución No tiene Ni siquiera Para poder Frankear En el consejo Le explica A su amigo Eikers Y le dice Porque él está En Londres Su amigo Está en Manchester Le dice No tengo Ni siquiera Terminar El manuscrito No tengo Ni siquiera Para enviar Otro consejo Si ahí Inmediatamente Vengues A mandarle Las libras Para que pueda Frankear Y enviar Por correo Porque me puede Llevar Personalmente A los ¿Qué se entiende? ¿Tú adudo? Por eso Si quiere Meterse Esto en serio Y meterse Eso también Porque es parte De la realidad Es el tipo De subjetividad Que está contenido No es una Mera posición Teórica Académica Por decir De muchos Académicos Cínicos Que ocupa Las cátedras De pensamiento Crítico En nuestras universidades ¿No? Fíjate a mí Compañero Bueno Entonces Ya he escrito Los grupos Supuestamente El tema Está claro Pero dicen No está claro Pero ya he hecho Compromiso Con el editor Y entonces Escribe la contribución A la crítica De la economía Política De 1859 Y cuando termina Porque ya Tiene que enviar Le dice A él Me vas a matar Me vas a querer Patear ¿Por qué? Porque del capital Todavía no he escrito Nada Vamos a cazar La contribución Del libro Vamos a ver Solamente están Dos capítulos El de la mercancía Y el dinero Capital no he escrito Todavía nada Y supuestamente Lo tiene claro ¿Por qué tal? Él lee Y es posible Que mucha gente Le digo Oh, qué claro Qué claridad ¿No? Tu texto Está muy lindo Diáfanos Evolucionados Transformados Pero se da cuenta Que no Entonces No No continúa Dos semanas Solamente Dos capítulos Y todavía no han construido El lenguaje Por eso es Y él dice Esto está plagado De mi hígado De mis dolores A ver Enfermense ustedes Estén enfermos Y así a ver Intenten escribir Parte de su texto Y todo eso No van a saber A qué tendencia Al dolor O A la lógica De la argumentación Hay que tener Esa experiencia Para entender eso Eso que está pasando Y el tipo De compromiso Que está ahí Lo teniendo Juan José Cebrelli Un Marxista Argentino De la década De 50 60 Más o menos De formación José Viana ¿No? Él decía Por la historia Del pensamiento Latinoamericano No es sólo Tinta Lo que coge Sino Sangre humana En caso de Marx Eso se fue así Literal Esa es el precio Es un poco Lo que decía Para que lleguen El 13 de abril Para que lleguen El 13 de abril Es el día A celebrar Cuando llega El compañero Ahora me han contado Detalles Para ganar un premio El privilegio De ganar un premio Es que Mucha gente Así Testigos Vivenciales Se acercan a uno Y le platican Cosas que Jamás van a aparecer Entonces ¿Cómo se llama? Este es el momento De la celebración Pero para que haya Esa celebración Tiene que haber Un 11 de abril Es el problema Y hay 13 de abril O sea el momento De la celebración Gracias a que Han sabido Afrentar Un 11 de abril Los momentos duros Si no saben Afrentar Los momentos duros No hay premio Pensamiento crítico Libertadores Si se entiende Si se entiende Compañito Quieren ustedes avanzar Todos Tienen que tener Un momento duros Se van a guardar Vamos Cuando llega El momento duro Giro la lengua A la izquierda A la derecha Me la muerdo Y adelante En efecto Los glum Dice el pasaje Del dinero Al capital Bueno Eso que usted Se fue dando lentamente Lógicamente Paso a paso Pasos que han quedado En el capital Pero Difusamente O sea Lo que hay En el capital Son una que otra huella Ahora me estoy dando cuenta Que trabajo yo años El capital ¿No? Y solamente una vez He leído los glum Y ahora estoy metiéndome Así a fondo En serio ¿No? Entonces Este Ahora Se pueden ver Esas huellas ¿No? Y cuando uno ve las huellas Entonces uno puede Hacer más descubrimientos Todavía Les voy a dar Un adelanto Pero a modo de enigma ¿No? Ahora ya sé De donde surge El insulto De hijo de su chingada madre Antes de la modernidad Eso es imposible Pero creo que es La mejor formulación Le voy a decir Le voy a mostrar De donde surge eso Porque yo Como he vivido En muchos lugares Hay muchas palabras Para insultos ¿No? Si uno dice ¿De donde insulto? ¿No? ¿Por qué quiere decir esto? ¿Qué? Siempre ando preguntando Y pregunto ¿No? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué se insultan así? ¿Por qué? ¿Por eso? Y hay respuestas Respuestas buenas Pero ahora ya Como que he llegado Al fondo de todo eso ¿No? ¿Qué tiene que ver Con todo esto? Siguiente paso Antes de encarar La cuestión Marx Real y objetivamente Ahora otra vez ¿No? En general Todo esto Es parte de la realidad Pero no es lo que ¿Cómo se llama? Vemos Normalmente ¿No? Lo que nosotros vemos De la realidad Es lo objetivo Ahora Objetivo No quiere decir Lo que es verdadero De verdad No Lo que es verdadero De verdad No aparece En la objetividad Es lo que quiero decir ¿No? Cuando dice Marx Social Lo que aparece Inmediatamente Ante nosotros Más aquello Que no aparece Inmediatamente Ante nosotros ¿No? Eso quiere decir ¿No? O sea La objetividad La subjetividad Es capaz de poner Un tipo de objetividad El desarrollo De la objetividad Produce un tipo De realidad El desarrollo De ese tipo De realidad Produce sentido En la realidad Y entonces Podemos Deducir El orden De la factibilidad Esto tiene sentido Esto no tiene sentido En la vida En general Podemos evaluar Estás haciendo tonteras ¿No? Este tipo Está muy bien Ubicado Etcétera Etcétera ¿Sí se entiende? No Entonces Aquí manejar Con precisión El sentido De los conceptos Y las categorías Es fundamental Y por eso Estoy preparando El diccionario Con el cual Cuando nos enfrentemos A los glumbris Todos ustedes Estén preparadísimos No Este No son Las mismas palabras Que he utilizado Perdón No son los mismos contenidos De los conceptos Con los cuales En el máximo del siglo XX Se ha referido A la hora de Marx Son contenidos distintos La palabra es la misma El contenido no es el mismo Por eso hay que preparar Un diccionario Debió ser un desmontaje De la ciencia económica Burguesa Indicando su estatuto Ideológico Ahora podemos decir ¿No? La ciencia moderna En general Es ideológica ¿No? Ideológica Quiere decir El cubridor Pero Guarda la paradoja Del mentiroso El mentiroso Para poder mentir Tiene que saber Lo que es verdadero ¿No es? Si no No puede esconder La verdad ¿No es cierto? Entonces Hay ideología Cuando por un lado Se conoce la verdad Y por otro lado Se la encubre Sistemáticamente Se argumenta Para encubrir Eso Concertos tales Como Igualdad Libertad O propiedad O sea ¿Quién puede decir Que está en contra De la libertad? Es una de las Como dicen los gringos Es una de las Big words De la modernidad Es una palabra Sagrada Santa ¿No? Salgan Concentraciones De izquierda De derecha De centro O de adentro De arriba O de abajo Libertad Todo el mundo grita ¿Es una big word Propia de la modernidad? Cenat se pregunta Compañero Explícanos primero El contenido Presupuesto En su concepto De libertad Que usted está utilizando En su discurso Político Nadie Nadie pregunta eso Y ahora pasaría Es ridículo Preguntar eso Todo el mundo No es cierto ¿Igualdad de igual? No Los de la derecha De arriba De abajo De centro De adentro Igual No queremos De igual Para todos Queremos que todos Tengan acceso A la propiedad Igualito Pero son conceptos Profundamente ideológicos El problema Es tener contenido Eso ha pasado Con los conceptos De democracia Por ejemplo Nosotros pensábamos Que hacer el pasaje De la dictadura A la democracia Ya lo habíamos hecho Y ahora en plena democracia Nos hacen golpes De estado Con leyes Nos hacen golpes De estado Con leyes Se encarcenan A la gente Con leyes Tortura Que acaba de ser La sedena Que después de haber Torturado a una persona Ay perdón Como los gringos It was a mistake O sea fue Un error No más Perdón Perdón Ya no te vuelvas Tortura Esa es la justificación ¿Perdón? Esa es la justificación La lógica De la justificación Sí, sí, sí ¿No? Conceptos tales Como igualdad Libertad O propiedad Eran ejemplos De levantes De una tal Inversión Como mecanismo Ideológico De la ciencia Económica Burguesa Lo primero que empezaba El modo como empezaba Argumentando Era hablando A favor de la Igualdad De la libertad De la propiedad Todos queremos Tener algo ¿No? O sea que el acceso A la propiedad Es condición humana ¿No? Una cosa es eso Y otra cosa Es el tipo de propiedad Que impulsa Y desarrolla El capitalismo Es otra cosa Y hay que distinguir Muy bien eso Cuando uno empieza Con Cuando los manuales Especialmente De economía política Como los de Samuelson Empiezan Con eso Es difícil No estar de acuerdo Pero el problema Es a partir de eso Que deducen Ese es el problema Por su parte Al final De esta página Dice La magnífica Discripción De la subsurción Del dinero Como dinero En el dinero Como capital ¿No? Y esto Se termina de aclarar En el capital No todo dinero Es capital No toda mercancía Es capitalista No todo mercado Es capitalista ¿No? Entonces Este va a ser El centro del mundo Esa reflexión En Venezuela En octubre O sea Explicar claramente Por qué no toda mercancía Es capitalista Por qué no todo dinero Es capitalista Y por qué no todo mercado Es capitalista Pero el capital Es capitalista ¿No? Hay que distinguir eso Y más distinto Muy bien eso Pero distinguiendo Muy bien eso Es el suicidio De socialismo En la URSS Cuando quieren Suprimir completamente El mercado Ni poner O administrar Todo por la planificación O sea Se no han tenido Un ápice De capital No 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 La página 15 Y el tercer párrafo Casi al final Dice La insistencia En la corporalidad Bueno Es la única vez que Dussel utiliza la palabra corporalidad, Leiblichkeit. Después la va a traducir siempre por corporalidad. Yo dije, ¿qué pasó? Corporalidad, si es corporalidad. Y después de eso ya cambia a pura corporalidad. O sea, cuando empezó, no estaba claro todavía en Dussel, pero después ya corrige y es corporalidad. Entonces siempre va a ser corporalidad. Leiblichkeit es la palabra que está dentro. La va a traducir de segundo. La existencia es la corporalidad. En la personalidad viva de un ser humano. ¿Qué es la corporalidad? La corporalidad no es el cuerpo. El concepto de cuerpo lo que presupone en última instancia es el cuerpo de un cadáver ahí en la mesa de quien hace la autopsia. Ese es el cuerpo. La corporalidad es la corporalidad viviente, la personalidad viva de un ser humano. ¿No? ¿Qué implica una multiplicidad y multidimensionalidad? Sentimientos, ideas, afectos, voluntades, frustraciones, sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que es el ser humano. A eso alude más cuando utiliza la palabra corporalidad. Es, digamos, el ámbito más duro y o radical a partir del cual se puede hablar de lo que significa la vida de un ser humano. La existencia en la corporalidad, en la persona viva de un ser humano es una referencia explícita a los grumes, pero también a los marquitos del 44 y a su topología reforma. Entonces, desde 1844, que es donde se da cuenta el tipo de humanidad que produce el capitalismo, la idea, ¿no? De ser humano, el hombre como lobo del hombre. Y frente a esa idea, tener otra idea de ser humano. Antes se decía de hombre, ¿no? Porque no había este problema de machismo, género, etcétera. Ahora se dice de ser humano. Entonces, cuando lea el hombre, quiere decir ser humano. Y, en realidad, antes quería decir hombre, quiere decir ser humano. Por eso había la palabra para distinguir de mujer. Y hombre aludía a ambos, ¿no? Pero ahora como los varones machistas se han apropiado de hombre, porque ellos son la única humanidad, que entonces ahora es bueno distinguir a eso de ser humano. Así es que cuando lea el hombre, lea ser humano. Yo voy a hacer indistintamente ese tipo de pasaje y o conexión. Entonces, desde los manuscritos del 44 y hasta los grum gris, Marx siempre va hablando de la idea de ser humano que está presupuesto, no solamente en su obra, sino que hay que presuponer explícitamente otra idea de ser humano cuando se quiere ir más allá, no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad. En la dialéctica de la producción y consumo, ahí es donde vamos a tematizarlo con lujo de detalle, porque ahí está todo el problema. Así es, tomando conciencia de eso, podemos ponerse una revolución, ¿no? Entonces, y ahí es un poco lo que dije, ¿no? Y también lo que dijo el vicepresidente, el hecho de que hagamos grandes carreteras, grandes aeropuertos, grandes edificios, etcétera, no que así que estemos en la revolución. Porque eso es el capitalismo y lo hace mejor que nosotros, porque tiene toda la tecnología para eso. El problema es el ser humano. Ese es el problema. Ese es el problema. Paso a la página 16. Primer página. En efecto, Marx estaba inundado como de una experiencia profunda de claridad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Otra vez, ¿no es cierto? Por eso es fundamental involucrarse en la política, por más incipiente que ésta sea. Me están echando el premio en la sesión de estar, y ¡ay! ¡ay! Y uno empieza a hablar y la gente empieza a escuchar. Y en la medida en que uno habla, cuando el pueblo se siente identificado con lo que uno dice, ¿no? Es el como, ¡qué bien, qué bien! ¿no? Y eso produce satisfacción. O sea, ahí corresponde. Lo contrario sería... ¿no? Sería uno... ¿no es cierto? Bueno. En los grandes momentos políticos, que por decir, digamos, ¿no? Si a ustedes le empiezan a aplaudir, ¿no? A celebrar lo que están diciendo, ustedes piensan, o sea, que lo que estoy diciendo está interesante. Entonces, pude haber dicho esto más, esto más, otro, que debí haber dicho, esto otro, y así sucesivamente. Entonces, esta empatía, simpatía o complementaridad de lo que ustedes están diciendo y el modo como el pueblo está escuchando esto, permite que esto se abra de un modo. Si no hay correspondencia, esto se siente, ¿no? Bueno, en los grandes momentos políticos, en los cuales el pueblo se está, ¡wow! Si ustedes están en el medio, eso les permite una claridad que estando en el estudio no la podrían tener. ¿Si se entiende lo que estoy queriendo decir? Porque lo que están viviendo es, ojo, es la materialidad, es una subjetividad, es una subjetividad, es una subjetividad. Todo eso son energías que se están transmitiendo, emociones, sentimientos, sensaciones. Están transmitiendo. Y a partir de los cuales les surgen acciones, pensamientos o sentimientos que antes, o fuera de eso, no les habría surgido. Como una vez un revolucionoso, un cuate que todo su vida en el río va a luchar y una cosa, que se yo, que ¿cómo se llama el matrimonio? Y todo eso es burgués, capitalista. Nosotros, la revolución, y de pronto se la mueren. O sea, yo, regalarle flores a una mujer que, ¡ah! No sé, tope eso, es un policía, esta que hubo, y este tipo de cosas. O sea, nunca, ni siquiera le abrió la puerta a una mujer, no compañera, oíste, ¿no? Nunca, ¿sí? Nunca le abrió la atención con una mujer, ¿no? Y cuando se agarra la flor, ¡qué estupidez! Eso es súper policía, ¿no? Un día se enamora, y apasionadamente, de una compañera, ¿no? Entonces él cuenta, mientras estaba besando, así, yo jamás en mi vida había... Y ha dicho, ¡no! A esta mujer tengo que se agarra de flores. Y lo primero que va a comprar flores es para agarrarle a la corazón. O sea, nunca se le habría ocurrido eso, hacer eso, de no haber estado en situación. Eso pasa con la política. Entonces, en medio del conflicto político, se les despierta, se les abre el cerebro, ¿no? De tal modo que ustedes pueden tematizar cosas que, sin el acontecimiento político, no podrían haber tematizado. ¿Sí se entiende? Sí. Eso es lo que está diciendo, es lo que está viviendo Marx. ¿Paso Marx, no? Que la verdad es que... También metió la política. Se llenó tanto de política, que veía a una persona subir al Estado y hablar, y él ya podía, antes de que hable, hacer la película completa, del principio a fin. Va a decir esto, va a decir el otro, etcétera, etcétera. Va a pasar esto, va a suceder el otro, se relaciona con esto, van a tener estas cosas. Ya, ya lo tenía claro. Y como ya lo tenía claro, se podía escribir el capital. ¿Sí se entiende? Compañeros. Por eso este tipo de pensamiento crítico no se hace en la academia, no se hace en el... No se cocina mejor en el aula, en el estudio. ¿No? Si se quiere un compromiso político, a fondo. De lo contrario es imposible. Hay que saber eso. Hay que saber eso. Marx estaba inundado como de una experiencia profunda de claridad. Hay que poner la palabra dulce, claridad, muchas comidas. Estaba illuminati, ¿no? Estaba iluminado. Un poco encendido ahí. Está claro, entonces... Está escribiendo... Imagínense si escriben lento, ¿no? Hay que prepararse. Que si no saben escribir bien en la computadora, pues hay que hacer clases de cartilografía, ¿no? No. No porque digo, no saben escribir... No, no... No está la C. C. C.. D. C.. C.. ¿Ajá? ¿Ajá? Si sabes que bien así como Marx lo escribió, no? No. ¿Sabe? ¿En seis meses? ¡Los Grundrits? A ver, ustedes copien. Los Grundrits en seis meses. Copien nomás. Esto lo estoy diciendo. se está pensando que no vale decir todo eso si a muchos de ustedes ya saben la experiencia de enfrentarse al papel blanco a veces parece un martir pone el título no, me falta un café no, me falta musiquita me falta todo pero al final sigue blanco no hay ideas no hay claridad si se entiende compañeros yo quiero que ustedes se formen para un seminario en el cual todos ustedes sean grandes pensadores grandes escritores ustedes pueden pero tienen que creer en eso y para eso hay que prepararse trabajo magníficamente de noche en la sistematización de mis estudios económicos que el trabajo de noche quiere decir empezaba como a las nueve y media más o menos hasta las cuatro normalmente a veces a las cinco a veces a las seis de la mañana a veces su mujer lo encontraba en el sillón dormido a las siete eso quiere decir no, y no un día no, o dos días no, que de lunes a viernes trabajo no, a las cinco, seis salgo con cuates a las amigas de la mañana no, el sábado, domingo no, a fin de que al menos haya alcanzado claridad en los esbozos fundamentales eso quiere decir grundis antes del diluvio no, están avizorando la gran crisis y ha acontecido la gran crisis pero no ha devenido en su evolución no, ese es el problema por eso también más se da cuenta que su producción teórica todavía no está madura escribía a Engels el ocho de diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete ¿no? pues aquí está el ochocientos cincuenta y siete ¿no? es de julio agosto de septiembre a marzo del siglo de ocho escribe todo esto es de diciembre siete ¿no? siete de diciembre no, porque dicen ocho a ocho de diciembre ocho de diciembre está trabajando duro está escribiendo ahí y bueno este todos los que han entrado al estudio de marzo el testimonio que dicen que son manuscritos por aquí libros por allá girados han llegado a su escritorio es un literal desorden pero decía marzo no me toquen porque él sabía donde estaba la otra cosa me da que fui de tomar manuscritos luego de sacar la cosa era su orden escribía a Engels del ocho de diciembre de mil cincuenta y siete en el momento mismo en que estudiaba el asunto del plusvalor entonces descubre en diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete el asunto del plusvalor y después de eso todo es un desarrollo entonces que fíjense él descubre primero el problema ¿no? y desde el sesenta y uno al sesenta y tres en las teorías del plusvalor él enfrenta su hipótesis con las teorías acerca de el valor y el plusvalor de los economistas entonces las enfrenta eso es lo que hay que hacer uno produce primero las hipótesis después de producir las hipótesis lo que estamos haciendo ahorita vamos a trabajar más ahí vamos a producir las hipótesis después de eso nos enfrentamos con el máximo del siglo XX ¿si se entienden? es así como no y lo que normalmente la gente le dice no bueno se dice el pecado no el pecado yo ya estaba en el doctorado ¿no? y tenía problemas de ahí quien iba a ser el asesor y la cosa que se les voy con uno de estos vacas sagradas ¿no? o sea se dice el pecado no el pecado no voy a hablar mal de acuerdo porque además está a favor de nuestros procesos y este tipo de cosas ¿no? le digo va a ser esto lo primero que tienes que leerte son libros sobre Jiquelabra ¿qué pasó? ¿sabes? o sea dije este tipo es vaca sagrada es vaca sagrada ¿no? y ha entrado ya a la historia del pensamiento filosófico latinoamericano está en eso pues no tiene las masas de monta idea de esto duro ¿no? el glúteo para más bueno ya hemos visto su mes alto al tercer párrafo una, dos, tres, cuatro, cinco en la sexta línea dice dulce antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital ¿qué quiere decir esto? con calmita tiene que explicar esto para que podemos usar toda mercancía es valor de uso pero no todo valor de uso es mercancía eso es usarlo ustedes ¿no? entonces dice antes de que sea valor de uso el trabajo vivo antes de que el trabajo vivo sea valor de uso o sea todo valor de uso antes ha sido trabajo vivo entonces en todo valor de uso está presupuesto el trabajo vivo eso quiere decir todo el marxismo ¿no? y en general el pensamiento crítico cuando habla del trabajo vivo si es que habla del trabajo vivo se refiere a ser humano nosotros vamos a decir que a la madre naturaleza también le cuesta el trabajo producir sus valores de uso no, porque es madre a toda madre para darle a su hijo hasta la leche se implica un trabajo ok ahora sabemos sabiendo nuestras madres de que el tipo de leche que maman los niños depende del tipo de dieta de la madre ¿no? a ver háganle cuenta mientras está adaptando el niño que una mamá coma mucho chile ¿no? el niño también está mamando chile entonces desarrolló una corporalidad cuyo gusto se va a poder desarrollar de modo óptimo con el chile si nunca ha consumido chile y después de que no se quiera en chile bueno no hay que verlo y así sucesivamente entonces todo eso es un acto de producción también antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital entonces el capital trabaja con distintos tipos de valor de uso entonces lo que está contenido siempre en última instancia es el trabajo y más adelante vamos a tematizar los tipos de trabajo vivo contenidos antes de que el trabajo vivo sea valor de uso para el capital el trabajador es corporalidad distinta ¿ven? ya conseguido la palabra que no es corporalidad es corporalidad después de eso indistintamente vamos a utilizar digo siempre vamos a utilizar la palabra corporalidad es corporalidad distinta ¿qué quiere decir distinta? no está siendo diferente distinta ¿no? que si es persona libre libre el contenido de lo libre aquí es capitalista o sea el capitalismo tiene un concepto de libertad ¿no? libre quiere decir que no está atado a nada ¿no? entonces cualquiera puede disponer del trabajo vivo de esa corporalidad eso quiere decir y también él se puede ofrecer como trabajo vivo ¿no? como corporalidad a cualquier tipo de acción y o función ¿no? pobreza absoluta más adelante vamos a tablar muy bien ¿qué quiere decir pobreza absoluta? y desnudez radical por las situaciones que el mismo capital produce como condición de su reproducción ¿qué quiere decir esto? ¿no? para que el capitalista haga uso de los valores de uso ¿no? primero tiene que haber el contenido del trabajo vivo en los valores de uso cuando hablamos del trabajo vivo me exercieron en el lenguaje de Marx lo que está presupuesto en el trabajo vivo es la vida y o en este caso la corporalidad del trabajador para que aparezca este trabajador no solamente tiene que verse de su mano sino que tiene que haber seres humanos vivos para que aparezca como trabajadores pobres pero el concepto de pobreza es un concepto cultural en el capitalismo quiere decir pobreza absoluta pobreza absoluta quiere decir que no tengo absolutamente nada y que si no me vendo a mí mismo como mercancía o sea como trabajo como tiempo de trabajo si no me vendo me voy a morir eso quiere decir ¿no? ahora esta situación no existía antes del capitalismo esto no quiere decir que no hayan habido pobres antes como pobreza absoluta pero no era parte de la realidad que era uno que otro pobre que aparecía ocasionalmente quien recibía digamos caridad de la gente que se solidarizaba y solucionaba lo que quiere decir aquí Marx es que una realidad ¿no es cierto? toda su objetividad produce mucha objetividad que esta objetividad produce una realidad que esta realidad produce un tipo de sentido y gracias al cual ahora esta realidad tiene una posibilidad que yo desarrollo ¿no es cierto? bueno para que haya esto lo siento porque esta subjetividad en este caso es por la de la de el mundo es que crea este tipo de subjetividad no basta por ejemplo la subjetividad sino que hay la subjetividad esta subjetividad ¿no? entonces para que exista este tipo de subjetividad el capitalista tiene que existir sistemáticamente pobreza absoluta como parte de la salida o sea tiene que haber miles y millones de seres humanos pauta absoluta a tal grado que hasta tienen que pelearse entre ellos por lograr un puesto de trabajo en el cual les van a pagar una miseria que si no fuese por eso se moriría literalmente dejando se tiene que producir primeros tipos de salida o sea tiene que producir este tipo de condiciones de modo objetivo o sea salir de lo que debería para que sea posible existir ¿sí se entiende? compañeros o sea no es que primero existe el capital a quien tiene eso un poco lo que dice la economía este modelo un tipo abusador industrioso que decidió no gastar su dinero en las chelas ni con las mierdas ni con los cuates ni con los cuates sino que acumuló un stock de dinero entonces salió al mercado a comprar cosas de trabajo para desarrollar la industria falso es el modo como describe el surgimiento del capital de economía política burguesa Marx dice no antes de que exista esto tiene que existir y la conducción sistemática de esto empieza desde mi construcción ¿sí se entiende? primero se conducen las condiciones objetivamente en la salida cuando forman parte de la salida entonces es posible este tipo de cero ¿sí se entiende? ¿no? pero ojo ¿no es cierto? ¿cómo es que acontece? esto es una necesidad hay que irse a los presupuestos a los presupuestos ¿qué significa el presupuesto? presupuesto ¿qué significa el presupuesto? ¿qué significa el presupuesto? entonces Marx llegó hasta un horizonte de presupuestos nosotros vamos a trascender el horizonte de presupuestos contenidos en la obra de Marx ¿qué tal? y por eso vamos a ir más allá de Marx pero no porque seamos más inteligentes no, 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 no sino porque la salida hoy es más que el tiempo de Marx ¿sí se entiende? o sea hay más presupuestos ahora que han aflorado que los presupuestos que aparecían en el tiempo de Marx ¿sí se entiende? por eso es posible ir más allá de Marx pero es necesario porque es necesario por la situación política o sea este tipo de crecimiento va a estar siendo determinado por el tipo de política que está produciendo un tipo de política neoliberal ¿sí se entiende? que en última instancia es un tipo de salida que nos afecta a la culturalidad por eso son felices o desgraciados o si no esperanzados etcétera etcétera ¿sí se entiende? bueno aquí nos esperamos ¿cómo existe para explicar el que el y el materialismo ¿has llevado al principio? sí pero no también es 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 algo que vamos a dar en cuenta muchas veces ¿no? porque yo sé que eso no se puede aclarar como se llama la nuestra ¿no? pero en general la idea es es lo siguiente bueno como lo que nos está viendo lo que dice dulce ¿no? la subjetividad contenida en la corporalidad se tiene fe ¿no? que es todo el ámbito de dimensiones gracias a las cuales tiene sentido hablar de la vida de un ser humano ¿no? ese es el contenido de la subjetividad con la cual es un ser humano normal y eso es algo que se produce en el caso del capitalismo socialmente son relaciones sociales estas relaciones sociales no son meras ideas son materiales esto quiere decir que el contenido de la subjetividad como relaciones materiales perdón como relaciones sociales son materiales y ese es el materialismo de malas ¿no? porque con eso tú eres feliz o infeliz estás alegre o no ¿no? digamos nervioso o no asustado o espantado o no feliz al grado de llanto o no gracias a eso uno puede salir a las calles a producir una revolución o no eso es lo más duro y eso es lo que tematiza el flow a lo largo de los tres tomos del principio de esperanza que es aquello que produce una revolución ese es el problema eso es lo que transforma toda la realidad la transforma de tal modo que vivimos otra realidad eso es lo más duro eso es lo realmente transformador ese es el materialismo ¿no? ¿está bien? bueno compañeros ya nos hemos pasado nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video